Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí en Minecraft y os voy a enseñar cómo hacer el logro sobre raíles. Se trata de poner unos 500 raíles, yo he puesto unos pocos más por si acaso. Y se trata de recorrerlos desde el principio hasta el final con una vagoneta sin parar. Bueno, os recomiendo también que pongáis algún raíl propulsado con una antorcha roja al lado para activarlo. Y nada, yo he sacado los materiales de justo en la caseta donde empiezas el tutorial, excavando abajo, con un poco de paciencia se consigue todo. Os recomiendo que si hacéis el logro de los guijarros en el baúl, guardéis los guijarros para hacer la vía recta donde vais a colocar los raíles. Y nada, como veréis, ahora me saltará el logro. Es un logro más de paciencia que de dificultad, pero bueno. Ahí está, trofeo de oro. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que os haya servido de ayuda. Un saludo a todos, hasta la próxima.